que tal mis amigos retornamos el día de hoy como siempre está contigo la mejor amplificación del país atomic slayer arranqueamos con el sectorcito de los más inolvidables los más clásicos esta noche tenemos todo para ti gracias a los amigos que están llegando bienvenidos a toda la gente amante de esta buena onda los clásicos ahí está al pop y siéntelo lo mejor de la música de los 80 recordar es volver a vivir dónde están los clásiqueros que levanten la mano eso así me gusta así me encanta siéntelo que rico para que lo goces para que lo sientas ahora el pasito solamente para los amantes de los clásicos el día de hoy recordamos con el paso siéntelo suena oye que rico siéntelo como la mueves suena no te olvides el mero mero en controles chosquito mix y que les habla michael ángel junto a rené rodríguez ahora levantando la manito me avisa siéntelo una jornada totalmente especial el día de hoy como siempre gracias por estar con nosotros a la gente que está en la sintonía de igual manera escuchen no toquen ese botón a los amigos que están en la frecuencia ahí en los móviles chica chico no toquen ese botón porque acá arranca el show de los clásicos junto a Tommy Kessler siéntelo lo mejor para los recorditos recordar es volver a vivir siéntelo prepárate para que se viene un cañonazo como siempre donde están las mujeres solteras que levanten la mano aquellas chicas que recuerdan su infancia se un hay salón para el hombre más flaco un besito para él siéntelo la bienvenida a la gente que sigue llegando a la gente que sale cumpleaños que levante la mano cuántos añitos el amigo cuántos añitos caramba que bien como se bailaba esta canción en tus tiempos como se bailaba esta canción cuando eras joven siéntelo gózalo tonight algo de los 80 recordar es volver a vivir y a través de estas canciones lo hacemos como siempre prepárate porque ya se viene ya está escucha, escucha una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez siéntelo lo mejor en la onda de los clásicos un abrazo bien grande estás con nosotros la bienvenida especial a nuestro amigo René Ángel Rodríguez qué tal hermano muy buenas noches ok, ok, perfecto felicidad también a toda la gente linda clasiquera cómo se arrepienta felicidades a las chicas felicidades bienvenidas dice esta canción alguien se lo sabe traducir en español qué dice un apretón de mano también al señor DJ Sergio Rodríguez felicidades ahora sí prepárate dice como te mueves dale que más ahí está Eddie Eddie la canción para que tú recuerdes aquellos años para que recuerdes tus años mozos ahora siente impresionante cómo son los amigos dan la gente mayor felicidades emociones de que dice y dónde están las chicas más sexys los chicos cómo se sienten vamos a cantar con un puño bien arriba dicen eso clas clas clásicos solo contigo y cómo se arrepienta Miguelito qué dicen recordar es volver a vivir hermano y esas canciones meten en buenos recuerdos siéntelo así levanten la manita arriba los chas chiqueros y más fuerte dice y las chicas solas cómo se lo saben cantar qué dicen eso vamos impresionante cómo se lo saben gozar toda la gente linda felicidades alguien quiere levantar un puño bien arriba qué dicen por la canción muy rico qué dicen vamos emociones un apretón de manos también a toda la gente linda que acaba de ingresar a la gente de Berlín felicidades a la gente de U felicidades impresionantes se vinieron bailando ok ok felicidades vamos el S estas canciones alguien le hace recuerda su infancia Atomic Smyer contigo en la noche los chasiqueros siéntelo oye que otro es escucha para aquellos amigos que nacieron en los 80 para todos aquellos que recuerdan su juventud y donde está la hincha de Bolívar también como son los amigos que levanten una pierna más arriba que dicen las chicas para observarlo como se pasan bien a lo máximo eso vamos dice Siete claro claro como se emociona la gente mentirales un besito un besito para Choquito Mix hermano por allá Siete eso caramba como te voces y donde está la gente más enamorada como se siente y donde está la gente más enamorada como se siente y donde está vaya vaya quince la music eso donde están las palmitas como dicen y las palmas haciendo las palmas clac clac clásicos en vivo junto a la amplificación Atomic Slayer rock 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 hey eso alguien se lo sabe el pasito que dice toda la gente como se los va a y gozar donde están los chicos de los ochenta la gente de los ochenta como se siente impresionante donde está como se siente eso aquí le trae buenos recuerdos quien está recordando su primer beso que levante la mano si oh si oh caramba ese beso ese beso dinosaurio pero era un beso muy sexy eso vamos bailando cien por ciento lo máximo pro pro producciones Atomic Slayer 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 y donde están las chicas más bonitas como se los saben gozar hey alguien se lo sabe traducir en español esta canción que dicen donde están los chicos más guapos como se sienten ante su chica que dicen oye Miguelito que dicen buenísima la canción hermano como siempre buen abrazo bien grande al amor de mi vida Annalie gracias por la visita como siempre bailate hija baila baila no tengas miedo no te voy a decir nada eso es para ti escucha que rico ahí está Leon Ophi chingre lo mejor de la música de los ochenta a ver Angelito el paso impresionante ¿dónde está las chicas más sexys? identificalo el pasito más bonito eso estamos volando cien por ciento más arriba ¿dónde estamos? ¿quiénes somos? Atomic Slayer solamente para ti escucha las chicas pero no te voy a decir las chicas estamos de lunes a lunes todo vives siéntelo un abrazo un abrazo un abrazo bien grande un abrazo fraterno para Pedrito Choque y a su señora esposa un besito grande para ellos un abrazo un abrazo un abrazo bien grande a doña Angélica también que está con nosotros la onda de los clásicos como siempre el día de hoy solo para ti siéntelo cantamos y más fuerte como dice como dice dos a la gente del ochenta como se lo sabe pasar ochenta y uno noventa y sube eso así la aplicación con clase Atomic Slayer donde están los clásiqueros que levanten el puño a ver Pedrito levanta el puño hermanos levanta el puñito levanta levanta como se bailaba en tus tiempos aquellos años mozos cuando tenías piedad más o menos recuerda recuerda estamos muy positivos no felicidades a toda la gente linda también cada si quiero como se revienta felicidades un besito a todas las chicas más bonitas y sexys eso en esa partecita cantamos yo soy tu hombre tú no eres mi mujer sí tú no eres mi mujer mamita tengo harta impresionante estamos pasando la ley cien por ciento arriba todo vale todo vale con tal que la emoción esté muy arriba alguien quiere levantar las palmas más arriba ¿qué dice? las palmas más arriba emociones sí eso elévate felicidades también a los señores que acaban de ingresar un apretón de mano y a las chicas bonitas también un besito un abrazo de osito como dice Miguelito elévate buenísimo el recuerdo como siempre alguien está recordando su primer beso alguien está recordando su primer amor igual que ángel ¿eh? alguien está recordando su primera vez caramba qué qué gran envidia no hay cómo expresar esos sentimientos tan grandes ahora te mueves el pasito de izquierda a derecha siente los bad by blue ¿dónde está la gente que tenía su grupo de baile de aquellos años? alguien recuerda el pasito tal vez siente muévete con ganas saludo para mi hermana Kenneth para Noemi para Jackie para mi papá Julio para mi mamá Miriam gracias esto es Atomic Slayer la noche más impactante del país eso ¿dónde están las palabras por esta canción? que levanta un puño bien arriba ¿qué dice? eso ¿dónde está la gente que dice? vamos a vivir aquellos tiempos ya vividos pero nunca olvidados esto es la amplificación Atomic Slayer la amplificación con clase ahora sí esa vueltecita eso impresionante cómo se los usa mi gozar un apretón de mano también a toda la gente de vida cómo se arrepienta y a la señorita Elisa Elisa Básquet felicidades un besito para ti un abrazo también para ti ¿eh? ¿quienes que dale que un sabor no lo vides? un abrazo bien grande a la gente que está con nosotros como siempre esta es la jornada la jornada de fin de semana para que la pases bien con nosotros ahora la manito levantamos dice eso dale que un abrazo que un abrazo que un abrazo se encierra Más arriba emociones Oye Miguelito Cómo se retienta la gente hoy Impresionante, ¿no? Un besito grande a la gente que está bailando Ahí en la pista Los amigos del fondo que me levanten la manito arriba Si son clasiqueros Eso, muy bien Qué manera de pasarla bien el día de hoy Como siempre, para todos ustedes La amplificación número uno de todo el país Atomic Slayer Atomic Slayer Siéntelo Escucha Buente, qué un sabor Y dónde está la gente, las señoras La gente mayor, las que le encantan de clásicos ¿Qué dicen? Impresionante Espero que lo esté pasando bien a lo máximo ¿Y dónde está la hincha de Bolívar? ¿Cómo se los han ido? Sí, sí Y más fuerte, ¿cómo se dice? Emocionense Impresionante La chica más bonita Cómo se los han ido a gozar Felicidades ¿Cómo se los han ido a gozar? ¿Cómo se los han ido a gozar? Una, dos y tres ¡Arriba! ¡Eso! Impresionante ¿A quién le encanta esta canción? Que levanta un puño bien arriba ¡Eso! Alex Osorio Va a cantar en español esta canción Traducir ¿Qué dice? Esta canción A mi viejito querido Julio Fernández Escobar Y a mi madre Miriam Corrado Ortega García Los Modes Darkies Dicen ¿Cuál es? Yumi, yumi, yumi Para que te pongas en la pista a bailar, a gozar Siéntelo ¿Cómo es el pasito? Eso es Miguel Ángel DJ René Joquito Big Y Sergio Rodríguez ¡Uh! Esto es la familia Atomic Es Flyer Un apretón de manos también A toda la gente linda de Provisit Conte ayer también felicidades ¿Dónde están las palmitas? ¿Cómo dicen? ¡Levante las manos más arriba! ¡Uh! ¡Eso! Felicidades a toda la gente linda A la gente clasiquero Felicidades Espero que esté pasando bien a lo máximo Impresionante Vamos, dice ¡Dalo con todo! ¡Identifícate! ¿Qué tal la canción? Ahí está Se viene algo especial No lo olvides Para todos ustedes Como siempre Escucha ¡Muévete! ¡Qué ganas! ¿Dónde está la gente Que no es clasiquera Que levante la mano? La gente Que no le gusta Los clásicos Caramba ¡Qué falta de esculturas! Ahora te mueves Así Ahora te mueves así ¡Uuuh! ¡Lo mejor de los 80! ¡Ya se viene! ¡Prepárense! ¡Cantamos! Y yo, dice Ese pasito sensacional Prepárate para que se viene un cañonazo A la una, a las dos y a las tres, siente Y donde están las chicas, que se siente, que dice Esta canción la pedí de toda la gente linda Es especial para todas las chicas más bonitas y sexys Dice, ahora si todas las chicas bonitas cantamos, dice así Y donde está la señorita Jessica, como se siente Una persona y mando también al señor director A Sergio Sobriz, felicidades, de Safari Tropical Impresionante Versos a Atomic Slider, eh Impresionante, felicidades Un abrazo grande a los amigos de la orquesta Safari Amigos de Safari, les mandamos un besito a la amplificación Escucha, siente, muévete así, con ganas Tienes que ponerle ese saborcito Esa energía necesaria para todos ustedes Los clasiqueros que levanten la mano Cecilia, Catherine Katz La década de los ochenta Vamos, muévete, así con ganas ¿Cómo es el paso? A ver, René, dale con ganas Alguien se lo sabe gozar, como yo, ¿qué dicen? Miren, así Así se baila, mírenlo Un ejemplo para toda la gente linda Y ese pasito para toda la chica linda se lo dedico yo Cantamos Alguien se lo sabe dedicar Para su chica ¿Qué dicen los varones? ¿Dónde está la gente más enamorada? ¿Cómo se lo sabe gozar? Alguien está bailando con la chica más bonita ¿Qué dicen? Impresionante Se sacó la lotería Todo vale, dice Lo mejor de la onda de las clasiqueras En esta partecita levantamos la mano como siempre Arriba, de izquierda a derecha ¡Suena! ¡Eso! ¡Qué bien! Prepárate porque se viene otro cañonazo Solamente para ti lo mejor de la onda de los clásicos Eso es actual, Miquel Baier Ayer, hoy y siempre Para todos ustedes Escucha Es Es Club DJ La Paz La amplificación con clase Abdomic Slayer 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 Prepárate porque ya está 3, 2, 1 Flash, Flash, Flash Y las manos más de arriba se ha dicho ¿Dónde está la gente que le encanta esta canción? Siéntelo El poder total La música La música Solo para ti Divertida Divertida A toda la gente alegre Como siempre Gracias por estar con nosotros Bienvenidos Esta es tu noche Solo para ti Eso sabe cantar bonito Que dice Y la chica es más fuerte Como se los sabe gozar Ay, 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 impresionante Ahora sí, Miguelito Cantamos En español Eso Las clasiqueras solteras que levanten la mano Las clasiqueras solteras nada más Impresionante Impresionante Como se lo alzaron las manos Oye ¡Woo! Eso Siéndelo Así como siempre El día de hoy Estamos contigo Toda la noche Estamos también junto al Gentil Aspicio Producciones Atómicas Slayer Un apretón de manos También al señor caballero Sergio Sodríguez Y su señora Reina Sodríguez Felicidades Espero que estén pasando bien A lo máximo En la pista Sea a ti ¡Woo! Emocionante, pide René, René Mandales un besito a los amigos Un besito de osito para ellos Un besito para Choquito también Para Choquito a mí Ok, ok Un besito y un apretón de manos Ahora sí cantamos, dice Recordamos Y como se lo sabe encantar A la gente clásiquera Versidales Esto es Clásicos La amplificación con Closer Una de esas La manito La mano Escucha Atomic Slayer Solo para ti Atomic Slayer Solo para ti La amplificación ¿Dónde está la palpita? A ver cómo se lo sabe encantar ¿Qué dice? Vamos a emocionarnos Cien por ciento Más arriba ¡Eso! ¡Woo! ¿Y dónde está el hombre? Más alegre ¿Cómo se siente? ¿Dónde está? ¿Cómo se siente la gente? Que le encanta esto Ahora sí Las chicas ¿Cómo dicen? Dicen Cantamos ahora ¡Qué buen coro! Una de esas Dicen ¡Oh! ¡Impresionante! Estamos cien por ciento Más arriba ¡Woo! ¡Eso! ¡Felicidades a toda la gente linda! ¿Cómo se arrepienta? ¡Felicidades! ¡Eso es Club La Paz! Atomic Slayer Slayer Los originales Salud para los amigos Que están en el centro de la pista ¿Dónde están las clasiqueras solteritas? ¡Que levanten la mano! ¡Eso! ¡Qué bien! ¡Arriba! ¿Alguien está recordando su infancia? ¿Alguien por ahí dice ¿Qué son los clásicos? Caramba Falta de cultura musical Allá en la esquina ¿Cómo son los amigos? ¡Sar! Allá en el fondo ¿Dónde están las palmitas? ¿Qué dicen? ¿Dónde están las chicas más bonitas? ¿Qué dicen? Un besito para ellas, eh Pronto me voy con ustedes Andada Andada no más con ellas No te preocupes Mejor si me mandas unita Oye, pero DJ son más bonitas Eso sí No lo niego Entonces, vámonos Dixie Ahora cantamos una vez más Los clásiqueros con el puño ¡Woo! ¿Qué dicen? A ver el coro Preparamos el coro ¡Woo! ¡Eso! El control es Choquito Vicky Y donde están las fanáticas Las fanáticas de Atomic Slire Que levanten una mano más arriba ¿Qué dicen? ¡Sí! ¡Y sube! ¡Sí! ¡Eso! ¡Felicidades también a la chica más bonita La señorita Gregorio ¡Ahora sí! ¡Suscríbete! ¡Así! ¡Así! ¡Suscríbete! ¡Ahí! ¡Mona Lisa! ¡Felicidades! 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 ¡Eso! ¡Vamos arriba! ¡No te mueves! ¡Una vez más quiero que te revientes con ganas, con sabor! ¡El día de hoy! ¡Siete! ¡Solamente para los clasiqueros! ¡Un abrazo bien grande a mi querido viejo! ¡A mi papá Julio! ¡Un besito para él! ¡Un abrazo bien grande a mi querido viejo! ¡A la mujer más bonita del mundo! ¡A mi mamá! ¡Ok, perfecto! ¿Cómo dicen? ¿Cómo se emociona toda la gente linda? ¿Qué dicen? ¿Dónde está la familia Rodríguez? ¿Dónde está mi familia? ¿Cómo se siente en la pista? ¡Felicidades! ¡Dice así! ¡Solamente para ti lo mejor de Poder Talkin! ¡Yo sé que te gusta papá! ¡Movete! ¡Siéntelo! ¡Un abrazo bien grande para mis hermanas! ¡Para Helen! ¡Para Noemí! ¡Para Jackie! ¡Para mi cuñado! ¡Para mis sobrinos también! ¡Para toda la familia Fernández Escobar! ¡Para la familia Fernández Ortega! ¡Siéntelo! ¡Así! ¡Eso! ¡Dale con ganas! ¡Solamente para ti lo mejor de Poder Talkin! Recordar es volver a vivir Y a través de esas canciones lo hacemos como siempre A ver cómo te mueves ¡Siente! 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 ¡Uh! ¡Qué rico! ¡René! ¡Unas palabras de aliento para tu amor! Decirlo que lo quiero mucho y que no nos aleje nada más nadie ¡Dice! ¡Caramba! El amor es lindo ¿Dónde está la gente que dice que viva el amor? ¡Aquí! ¿Dónde? ¡Aquí! ¡Eso! ¡Muy bien! ¿Dónde está la gente que no cree en el amor? ¡Que venga mi amigo es Yatiri! ¡Se lo va a hacer las siete fumadas poderosas! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué rico! ¡Se lo va a hacer a Mases! ¡Estamos pasando 100% más arriba! ¡Uh! ¡Dice! ¡Alguien quiere levantar un puño bien arriba por esa canción que dice! ¡Siente! ¡Impresionante! ¡Felicidades también a toda gente linda! ¡Como se arrepienta! ¡Esta canción va a ser dedicado para la gente! ¡Como se lo sabe gozar! ¡Felicidades! ¡Uh! ¡Dice! ¿Alguien se lo sabe traducir en español para su enamorada? ¿Qué dice? ¡Emocionante! ¿Y cómo dice? ¡Prepárate para que se viene porque es un verdadero cañonazo! ¡Siente! ¡Uh! ¡Una persona valiente que levante las manos! ¿Quién puede hacer palmas? ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Caramba! ¡Caramba ese pasito! ¡Alguien está recordando su solterío! ¡Alguien está recordando! ¡Alguien está recordando! ¡Caramba! ¡Qué manera de recordar! ¡Ahora cantamos de esa manera! ¡Cinco! ¡Cinco! ¡Ahora! ¿Y dónde está la gente clasiquero? ¡Alguien todavía está soltero! ¿Qué dice? ¿Dónde está la gente soltero? ¿Cómo se siente? ¡Que levante! ¡Un puño bien arriba! ¡Qué dice! ¡Impresionante! Oye pibe, emocionate Estamos pasando 100% a lo máximo Más arriba que dice Esta canción Vas a cantar y vas a bailar Y suena así No olvides las mejores fiestas Solamente con la mejor amplificación Atomic Slayer Ubícanos, siéntanos Disfrútanos Como siempre Levantamos las dos manitos arriba Y nos movemos de izquierda a derecha Ese paso ¿Quién puede cantar esta canción en Aymara? Saludos a los amigos de Santa Cruz A los amigos de Cochabamba Gracias por la visita Impresionante Esta canción está muy rico Oye ¿Dónde están las chicas más bonitas? ¡Eso! Las manos más de ritmo Lo dice Producciones Atomic Slayer La amplificación Con clase Buena saludo también A los señores de Berlín A la gente de U de San Andrés Y a la gente A los señores abogados Espero que le están pasando bien a lo máximo Impresionante ¡Estamos volando 100% a lo máximo! ¡Vamos, élévate! ¡Arriba! ¡Arriba! Amigo, tú que me escuchas Patrimonio Atomic Slayer ¡A la gente de U de San Andrés! Ok, ok, todavía no me he casado El pasito una vez más de en el pasito ¡Una vez más se mueves! ¿Alguien quiere levantar las palmas? ¿Cómo se dice? ¡Palmas! ¡Palmas arriba! ¡Manos arriba! ¡Eso! ¿Y dónde están las chicas más sexys? Las chicas más bonitas ¿Cómo se sienten? Ahora que estamos Un abrazo bien grande A Producciones Copa A nombre de Atomic Les vamos a mandar un besito Un besito para Producciones Copa Un besito Eso sí ha sido una broma Dice Producciones Copa Siempre 2% Mayor por menor ¿Y dónde están las chicas más valientes? ¿Cómo se sienten? ¿Dónde están las solterizas? ¿Qué dicen? Ahora sí ¡Elévate! Eso Estamos también junto a Argentina Aspicio Atomic Slayer Felicidades a toda la gente linda Al señor DJ americano Sergio Felicidades Felicidades Dicen Dicen Al eso sabe cantar bonito ¿Qué dicen? Alguien se lo quiere cantar Para sus chicas ¿Qué dicen los varones? ¿Dónde están los varones? ¿Cómo se sienten? Eso Y a la gente clásiquera Felicidades Y a la gente clásiquera Felicidades Choco Mix, a ver Choco, quiero ver tus habilidades hermanos, una, dos, uno, dos, tres, arriba Choco Mix, siente, eso, las manos mas arriba por esta cancion, a quien le trae de acuerdo a esta cancion que dicen, una perdon de mano tambien a mi querido amigo DJ, aquí esta presente, mi querido, desde Cochabamba, para la paz, y dicen, gracias, he llegado desde Cochabamba, pero gracias a Dios, no soy cochabambino, un abrazo a mis amigos de Cochabamba, a mis amigos de Santa Cruz, a los amigos de Producciones Choco, bienvenidos, gracias por la visita, eso es Atomic, no lo olvides, Atomic Style, la amplificación mas grande, en el país, la amplificación con clase, a alguien se lo quiere pasar, bonito que dicen, vamos emocionate, oye che, elévate, se sacó la lotería, oye che, con la chica mas bonita, imagínate, que puede pasar, no se, no hay palabras para expresar tanto sentimiento, un abrazo bien grande, a nuestro querido amigo Choquito Mix, gracias a él estamos haciendo todo esto posible, una noche inigualable, una noche inolvidable, solo para ti, un abrazo a Sergio, que esta en la consola, mas conocido como Martin Rodriguez, la invitada está René Ángel Rodríguez, y quien les habla como siempre, tu gran amigo, Miguel Ángel, conocido como Mike DJ, prepárate, siéntelo, salud especial a la familia Chávez, como siempre, secretos, un abrazo grande, a los amigos del Club Liceira Paz, a los amigos del Dorado, hola que tal hermanos, bienvenidos, ahora si como dicen, donde esta ese puño bien arriba, por esa alegría que dicen, impresionante, felicidades también, a la gente del Dorado, pronto vamos a estar ahí, pisando, 100% mas fuerte, así que entonces, espérense, esto es, Atomic Sly, Caramba ese pasito sensacional, alguien está haciendo su despedida de soltero, alguien está haciendo su despedida de soltera tal vez, vamos moviéndonos con ganas, con sabor, siéntelo, vamos, ahí está la canción de Albert, secretos, ya se viene el cambio, Chocito Mix ya está preparado, se viene, se viene con todo, una, dos, una, dos, tres, arriba, solamente para ti la mejor diversión, escucha, eso, y donde esta la gente que le trae el recuerdito a esta canción, vamos a emocionarnos, vamos a recordar aquellos tiempos ya vividos, pero nunca olvidados, dice así, ahí está la canción de New Baccarat, talismán, la década de los 86, 87, ahora te mueves, vamos arriba, como siempre, ahí está la mejor onda de los clásicos, ahora bailas, escuchas y sientes, un saludo especial para mi amigo Alex, DJ Nabo, un abrazo bien grande, escuchas, tu canción, New Baccarat, Fantasy Boys, ahora cantamos y recordamos de esta manera, el pasito, Alex lo sabe cantar en español, esta canción que dice, alguien se lo sabe bailar, a pie de esta letrita, que dice, vamos emocionate, vamos chicas, como se sienten, que dicen, donde están las chicas, como se los saben gozar, felicidades, y un puño bien arriba, la hincha de Bolívar, eso, impresionante, como se lo están pasando, siempre con Atomic Slayer, perdón gente de linda, no, perdón de mano también, la gente va ingresando, impresionante, impresionante, dice así, cantamos y recordamos como siempre, el Fantasy Boys, dale con más sabor, pon energía a tu noche, dale con ganas, siéntelo, una vez más dices, dale con ganas, dale con ese saborcito especial, tienes toda la noche, para pasar a vivir con nosotros, prepárate para que se viene, una, una, dos, dos, tres, tres, ya está, escucha, y esto sube, esta canción la pedí de Dona Getelita, en la pista, esta canción va dedicado, para la señorita, que está presente, como se repite, felicidades, Tienes que orarle con sabor, como siempre, un abrazo grande, a la gente que está con nosotros, como siempre, gracias por la visita, solamente para ti, la mejor diversión, en la noche de Classicos, Para los clasiqueros Escucha, siéntelo ¡Qué rico! Y cómo se repite también la gente mayor Tenemos gentes mayores, ¿eh? Levante las manos bien arriba Tampoco no me olvido de ellos Las palmas más arriba, se ha dicho ¡Eso! La gente del 80 81, 69 90 ¿Cómo se siente? Ahora sí, prepárate para gozar A lo máximo, 100% Esto es Club La Paz Para toda la gente linda ¡Eso! Y esto es Clásicos Solo contigo Solo con vos ¿Cómo te lo cantas, Miguelito? ¿Qué dices? ¿Qué opinas? Algo especial de Bad Bad Brew No te olvides La noche de Clásicos Las mejores noches de Clásicos Con nosotros Atomic Slider Tienes que darle con ganas Con sabor Siéntelo ¡Disfrútalo! Estas son tus canciones Son tus temas Yo lo sé No lo niegues Con el pasito de siempre Arriba nos movemos Una vez más Y yo soy tu hombre Tú eres mi mujer ¡Uuuh! ¡Uuuh! Hoy Miguelito Impresionante ¿Cómo te lo sabes cantar? ¡Uuuh! Ahora sí Alguien levanta las palabras Junto conmigo ¿Qué dice? ¿Alguien quiere levantar Las palabras más arriba ¿Qué dice? Junto conmigo ¡Uuuh! ¡Eso! These are things we can't discuss Ahora sí Esa muertecita ¿Cómo dice? Esa muertecita Quiero ver una muertecita ¡Esa muertecita! ¡Eso! ¡Uuuh! ¡Elévate! Esta canción La pedido de toda la gente linda Que está presente Para la señorita de Rojo Sí, para ti Un besito, eh ¿A quién le gusta volar? ¿Dónde están los voladores Que levanten la mano A la gente que le gusta soñar Igual que Ángel Otro volador Siéntelo Muévete así Un abrazo bien grande En la consola Sergio Rodríguez En la producción Y en dirección Está Choquito Mix A mi lado está René Ángel Rodríguez ¿Y qué te habla? Como siempre Tu gran amigo Miguel Ángel No olvides Escucha, siéntelo Te preparas para cantar El sectorcito del coro Levantado la mano Ahora dice ¡Uuuh! ¡Come on! ¡Buena! ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! Para ti Las mejores fiestas La mejor diversión En tus Noches inolvidables Acá Guaya Guaya Un besito para Choco Mix Ya está, ya está Medio lai-lai Siéntelo Siéntelo Solamente para ti La mejor diversión Escucha Muévete Ahora Y esto sube A eso los amigos Ar Esta canción Completo ¿Qué dice? Alguien quiere volar Con su amor ¿Qué dice? Con la pareja Más que más quiere ¿Qué dice? ¿Dónde está la juventud? La gente enamorada ¿Cómo se siente? Vamos a volar Pero cantando Dice Ahora sí dice Y más fuerte Más fuerte No se oye Más fuerte Y como se lo canta También Miguelito Junto conmigo Vamos a cantar Un ejemplo Para toda la gente linda Dice así Vuela, vuela Vuela, vuela Impresionante Alguien se ha adelantado O alguien se ha atrasado No sé No sabemos Nadie supo No sabemos nada de nada Nadie sabrá Vuela, vuela Pregúntamelo Y como dice Vuela Estamos volando 100% arriba Con amplificaciones Atomic Slayer Eso Y las manos más arriba Dice ¿Dónde están las palmitas? Como dice Un apretón de manos también A producciones Atomic Slayer Tensidades Espero que estés pasando bien A lo máximo Vamos, elévate Y como se siente Toda la gente linda En la pista René Sobríguez Para toda la gente linda En vivo Un saludo también Para Elisa Vázquez Un besito Quiere mandar saludo al señor Dice acá presente Vamos, dice Un besito Un besito Un besito Un besito Para Elisa Vázquez Un besito Un besito Un besito Un besito Un besito Al estilo único De Atomic Slayer Siéntelo Impresionante Oye Miguel Tenemos gente En la pista Ya no hay lugar Mil disculpas A toda la gente linda Que quiere gozarse En la fiesta En la fiesta Más grande Del año Dice Ya listo Prevado para que se viene Un cañonazo Verdadero Espectacular Un besito Para El Choquito Mix Más grande Más grande Más grande Más grande Más grande Más grande Qué rico Más grande Más grande Más grande Buenas salud También a la gente Abogado Cómo se emociona Mi querido amigo Al señor Vázquez Una Dos One Two Tuy arriba Y esto sube Revienta La bomba La bomba De Atomic Slayer 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 Ahora si que vamos a cantar Dice Una persona llamada También al señor DJ Americano Choquito Felicidades El amigo extranjero Gracias por la visita Gracias por la presencia En Bolivia Choquito Mix Alguien se lo quiere cantar Que dicen para el Choquito Señor Mix Solo para el Choquito Mix No tiene pelos en la lengua Yo digo ¿En cuál lengua? Quiero expresarse Calzón bajado Dice Impresionante Estamos en la buena onda Para toda gente linda Esto es Clás 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 En vivo Junto a la amplificación A Tomic Slayer La amplificación Con clase Un apretón de mano También a mi querido amigo Que estaba mirando Al señor Miguelito Felicidades Y juntos yo estoy Renéz Rodríguez Como lo reventamos Y esto Sube Por favor No me digas señor Dime jovencito Quinceañero Entonces te puedo decir Un chiquillo Gracias Gracias Así me siento bien Dices ¿No? Solamente la mejor amplificación De la paz Bolivia No lo olvides Este es Atomic Slayer Escuchá Movente Y sentí el ritmo La jornada especial Dale con sabor Dale con ganas Siéntelo Disfruta tu noche Las mejores noches Que ofrecemos nosotros Las mejores fiestas Atomic Slayer Ahora sí cantamos Dice ¿Cómo dices? Alguien se lo quiere Traducir en español Esta canción Muy rico ¿Qué dicen? Ahora sí un varón Con un puño bien arriba Dice ¿Dónde están los varones Bolivaristas? ¿Cómo se los pasan? Impresionante Pro, pro, producciones Atomic Slayer Se viene, se viene mi tema Prepárate Se viene una canción Que yo quiero regalarte Un abrazo bien grande A mi hermana Keren A Noemí Y a Yachi Una Dos Tres se viene ¿Dónde están los roqueros Que salten? Los cuernitos arriba Una Dos Y tres Eso A ver ¿Dónde están los roqueros? ¿Cómo se sienten? ¿Qué dicen? Oye Miguelito Vamos Dice Ahora Movemos la cabellera Imagínate que eres chascoso Así como yo ¿Dónde está la guitarra imaginaria? Levantamos la pierna arriba La gente que no salta en chacra ¿Dónde está la gente del Bolívar? Bolivaristas metan bullas Estronguistas metan bullas Muy bien Caramba Toda la fiesta Impresionante La mejor noche Acá En Bolivia Oye Miguel Tenemos roqueros también No nos olvidaremos Los roqueros Levantamos el cuerno arriba Y dice Eso Un roquero A ver Puede subir aquí arriba ¿Qué dicen? Invitamos a un roquero Aquí presente ¿No? Puede expresar A su querida Roquera I want to run I want to run Si es Gracias por la invitación Solamente para los Clasiqueros La gente que no es Clasiquera Por favor Que se siente O si no Que se vaya a casita A dormir Porque esta es la noche De los clásicos Clas 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 Clásicos En tu sangre Todo el mundo Que se prepare A sentar Junto a nosotros Levantando el cuerno Moviendo la caballera Una Dos Y tres Dice Más arriba Se ha dicho Y donde están Los más rockeros Los más pesados Felicidades Felicidades También a toda Queterita Que me encanta El rock Felicidades Una persona Amada También a todos Los rockeros A los duendes Del infierno Felicidades Emocionate La gente imaginaria Que saque su Guitarrita Aunque sea Chiquitito Pero igual Que saque Aunque sea Guitarrita Pero que lo saque O si no Charanguito No hay problema No hay problema Estamos en Bolivia No lo olvides Los contactos Al 7, 72, 18, 0, 81 Atomic Slayer Está Mejor que nunca Y esto revienta Así 7, 7, 7 Arriba Las palmas Las palmitas Las palmas Una Uy, uy, uy Nos vamos A Rusia A Rusia Muy, muy, muy Positivo Oye, pibe ¿Cómo es el pasito De los escoceses? A ver Nosotros Si bailamos Salud para mi amigo René Que se viene de Moscú Ok, ok Perfecto Ha sido mi primera vez Que estoy presente aquí Pero me va bien Yo sé que ha sido Tu primera vez Oye, emocionate Felicidades a mi Hasta argentina Que acaban de ingresar Felicidades Eso Hey, hey, hey Estamos también Junto a Argentina Aspicio Atomic Slayer Producciones Una persona de mano También a Amplificaciones Prodigy Audio Sistema Digital Felicidades Siente Esta canción También quiero dedicar A mi viejito lindo A Julio De parte de su hijo Miguel Ahí está Bonnie Escucha papá Escucha ¿Cómo te gusta ¿Cómo te gusta? Yo sé Rasputín Las piernas más arriba ¿Qué dicen las mujeres? ¿Qué dicen? Impresionante ¿Cómo están los amigos? Sar Y esto se viene Con todo Esa partecita Viejo ¿Cómo lo haces? Ahí está la onda Bonnie Un abrazo bien grande A nuestro querido amigo Víctor Hugo Durán Y familia Gracias por estar con nosotros No lo olvides La mejor fraternidad Borrenada Y cómo se revienta Fransinares Y eso Sube Siente Eso ¿Alguien quiere hacer un puño Bien arriba? ¿Dónde está? La persona más alegre ¿Cómo se siente? ¿Y dónde están las chicas más bonitas Y más sexys? ¡Uh! Eso Correnada También a la gente Que acaba de ingresar Felicidades Y esto Se viene con más El pasito Alguien se lo sabe ¿Dónde está la gente De 99? 8079 Bueno, perdón hermano También a todas A todas las chicas lindas Las chicas de colegio También se vinieron Impresionante Felicidades Un besito Un besito Felicia la canción ¿Qué tal este recuerdo? Totalmente especial Sensacional Tu noche Para que la pases bien Junto a nosotros Esto es Atomic Slides No lo vives Un salón especial A nuestros amigos Víctor Hugo Durán Y familia Los mejores Los mejores En la morenada ¡Uh! Tienes que darle con ganas Con sabor La noche A través de 107.7 Central FM A través de Radio Universo 93.3 No lo vives Tómanos muy en cuenta Esto es Atomic Slayer Para que te muevas Para que lo bailes Para que lo goces Así, así, así En controles Choquito Mix En la producción Está Choquito Mix Está nuestro amigo René Ángel Rodríguez Y quienes hablan Como siempre Miguel Ángel Mike DJ Alex, vamos a ver El pasito de ochenta ¿Qué dicen? El pasito más bonito ¿Qué dicen? Vamos a cambiar De velocidad, ¿eh? Esta canción va de acá Para mi viejo Para Julio Papi Escucha Bailá Ahí en la pista ¿Cómo te mueves? No, no Uh, no Dale con ganas ¿Qué dice la canción? Ahí está Santa Esmeralda No lo podemos cambiar En español Ahora, ¿qué dice? No lo podemos cambiar Escucha Siéntelo Gracias a nuestros amigos Del coro Un besito para ellos Un besito Y dónde está Cómo se siente La hincha de Bolívar Quiero verlos La hincha de Bolívar Puede levantar Una pierna Más arriba Pero dije Las chicas Menos los varones ¿Eh? ¿Quién tiene algo celeste? ¿Quién tiene algo celeste Que me muestre Aunque le cueste Aunque ropa interior Disacal Señor DJ ¿Dónde está la gente? Amante del rock latino Que levante la mano ¿Quién quiere algo de Quirquilla? ¿Quién quiere algo De los prisioneros? ¿Quién quiere algo De Rata Blanca? En especial Para toda la jetolina Muévete así Solamente para ti La mejor diversión Como siempre Escucha Muévete Salud para los amigos Que nos han pedido Algo de Rata Blanca Algo de Quirquilla Algo de los prisioneros A ver el pasito ¿Qué te pasa pues? Siente Arriba El pasito Dale Oye Miguel Cómo se arrepienta La gente linda Felicidades ¿No? Ya no hay lugar En la pista Mil disculpas A toda la gente linda Que quiere arrepentarse Prepárense Prepárate Prepárate Gracias por estar con nosotros Esto es Atomic Slayer Ahora Ahora Hacemos un giro De 180 grados Escuchá Esto es El control es Choquito Mix Para todos los amantes Del rock Latino Rata Blanca Siento el calor Y dónde está la gente Cómo se lo sabe cantar Esta canción Ale Dónde está La gente enamorada Ale Se lo sabe dedicar Para su enamorada ¿Qué dicen? ¡Woo! Vamos a emocionarnos 100% Más arriba Con tu amor sensual ¿Y dónde están Los rockeros ¿Qué dicen? Hacemos un puño De roca ¿Qué dicen? ¡Woo! Eso Y las chicas ¿Cómo se los saben gozar? Ahora sí vas a cantar Esta canción ¿Eh? Y sube el ritmo así Ahora sí Miguel Dice así Cantamos Dice ¡El aulido, el aulido! ¡Woo! Muy impresionante Cómo hemos cantado Muy positivos, ¿no? Todo vale Una salud también Para todas las chicas Bonitas Felicidades A la gente De la 16 de julio Felicidades También es un apretón de mano ¿Eh? A todos los comerciantes Felicidades ¡Woo! ¡Hola, chicas! Y las chicas Un grito ¿Qué dicen? ¡Un grito! ¡Un grito! ¡Ay, ay, ay! ¡Woo! ¡Eso! Vas a ver de velocidad Esta canción Me ha dedicado Para mi querido amigo A mi querido amigo El señor DJ Está presente a mi lado, ¿no? ¿Qué dices tú? Gracias, gracias Ahí está Enanitos Verdes Lamento Boliviano Para todos los amigos Que les encanta esta onda Siéntelo Soy como un lamento Boliviano Para todos los enanitos Enanitos Verdes No por el tamaño Sino por Verdes Ahora, ¿qué ovisen? ¡Yo! ¡Yo, yo! Encontroles Choquito Mix ¡Yeah! ¡Escuchá! Atomic Slayer Atomic Slayer ¡Borrante dice! ¡Y yo estoy aquí! ¡Como! ¡Borrache y Loco! ¡Eso! ¡Qué bien! ¡Qué buen coro, ¿no? ¡Qué buen coro, ¿no? ¡Y mi corazón muy idiota! ¡Arriba que suene! ¡Cómo dice! ¡Borracho y Loco! Gracias a toda la gente que compartió con nosotros el día de hoy Como siempre, a Tommy Genslayer, 172.18.081 Oye, esta canción para todas las chicas más bonitas Y para las chicas más tiernas Y para todos los varones también sentimentales, felicidades Encontróles, está Choquito Mix Ale quiere arrancarse la persona, la alma, ¿qué dice? Por el amor que quiere, ¿qué dice? ¿Dónde está la gente más decepcionada? ¡Emocionense! ¿Cómo te sientes? ¿Qué dices, Miguelito? Estoy feliz y contento porque estamos haciendo un show en vivo Gracias a todas las chicas, chicas, levanten la mano ¡Eso! Un grito que dicen las chicas Yo sé que me aman las chicas, gracias Un servido de los varones, ¿eh? ¡Eso! ¡Impresionante! Están muy guasos, ¿eh? Están muy guachos Demasiado guasos Lo mejor en música, en vivo Solamente para ti ¡Escúchalo! 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 Pararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar Escuchamos una partecita Y le cantamos a la pareja Así nomás Saludos a la gente que está en la promoción Gracias por estar con nosotros ¿Dónde está la gente de la promo? ¡Eso! ¿Dónde está la gente de la pre-promo? ¡Que levante la mano! ¡Epa! Felicidades a la gente de promo Oye, pibe, ¿no? Felicidades Están muy positivos Sé que ya nada cambiará Oh, nada Sé que jamás yo olvidaré ¡No lo haré! En controles está Choquito Mix En controles está Choquito Mix Un besito, ¿no? Un saludo, un besito Dice Aún canto por ti Muero por ti Nada será igual Tienes que darle con saborcito Tal vez tu recuerdo Ya se acerca Prepárate La noche ¡Ahora! Sé que ya nada Cambiará Oh, no, 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 no ¿Qué dice? Sé que jamás te olvidaré Un abrazo grande Un abrazo grande a toda la gente que está con nosotros Escucha Realmente es un gusto haber compartido con todos ustedes Seguimos con más pero No lo olvides Escucha La gente que quiere algo de Kirquinha Que levante la mano ¿Dónde están los roqueros bolivianos? Eso ¡Uh! Se viene con todo para vos Arriba, arriba, arriba El controles está Choquito Mix Eso es Kirquinha Junto a Tupi Kessler Levantemos el cuerno arriba ¿A quién le gusta la canción? Que levante la mano Solamente para ti Aquí está Miguel Ángel Que te habla La noche Oye, gracias por estar con nosotros Dice Es muy tarde Y vuelvas A llenarme de promesas Promesas más Que nunca cumplirás Ahora, poentes Puedes ver Que no estoy Y no voy Llorando a tu condena Tomando hasta que amanezca Porque no puedes ver Que esto se terminó Cuántas veces Quiero que te muevas con ganas Cuántas veces Levantamos la manita hacia arriba Solo Música en vivo ¿Qué les habla? Miguel Ángel Más conocido Como Mike T.J. Escúchalo No lo olviden Un puño más de arriba Que dice Eso Elévate Y sube No vuelvas a hablar ¿Cómo dice? No rebajes estas relaciones Si vivimos Proproducciones Atomic Slayer La amplificación Con clase Muy bien, un abrazo grande A la gente que ya se está yendo También Un besito para ustedes Gracias por la visita No lo olvides La noche La noche más fría Nosotros se la hacemos caliente Y dice Estás llorando Y no haces nada Mueve así con ganas Con sabor Un abrazo grande A la familia Rodríguez A Choquito Mix A Sergio Rodríguez A nuestro amigo Ángel Rodríguez Si quieres hablar Miguel Ángel Ahora sí dice Todos prepárense para decir Y cantar Dice ¡Estrechaste corazón! ¡Uuuh! ¡Eso! ¡El aullido! ¡Qué buen coro! Oye Miguel Buen coro, ¿no? Estamos reventando 100% más arriba Mercidad también Al señor caballero Sergio, felicidades Al señor DJ Americano Choquito Impresionante Esos enganches Están muy mafias Un amigo del extranjero Del extranjero De Impresionante Cómo se emociona A ver el señor Quiere expresar Algo quiere decir Sí, que le va a dar un saludo A todos los changos Ahora sí más fuerte dice ¿Cómo dice? Más fuerte Ahora sí dice así Y sube Ricto ¡Estrechaste corazón! ¡Uuuh! Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón ¿Y dónde están las chicas más bonitas? Felicidades Tu corazón Eso ¿Cómo dice? Más fuerte Tu corazón Y cantamos Como dice Miguel Y más fuerte Y más fuerte como dicen Mi corazón Un abrazo grande a toda la gente que compartió con nosotros Mil gracias Nos encontramos en una nueva, nueva oportunidad Todo vives A nombre de Sergio A nombre de Choquito Mix A nombre de René ¿Y quién está la Miguel Ángel? Ha sido un gusto compartir con todos ustedes Mil gracias, mil gracias ¿Qué tal la Tudis de René Solríguez? Mil gracias ¡Uuuh! ¡Chau, chau, 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 chau! ¡Tienes!